¡Genocida! ¡Gener de chacina! ¡Pulicia genocida! ¡Gener de chacina! El 13 de mayo de 1888 en Brasil fue abolida la esclavitud, fue uno de los últimos países en el mundo en hacerlo. Hoy en el centro de Río de Janeiro hay una manifestación en contra del racismo y de lo que llaman genocidio negro, en clara referencia a la peor masacre perpetrada por la policía en una favela. Esta fue la semana pasada en la favela del Xacareciño y murieron 28 personas. Existió una abolición de la esclavitud, pero la población brasileña, especialmente la población negra, hoy en día sufre a manos del Estado, ya sea por causa del hambre, por las balas, por la subyugación, por el racismo. Entonces es una falsa abolición. Nos dieron la libertad, pero no tenemos una libertad real. Brasil es uno de los países donde hay más racismo estructural. La policía nos mata todos los días, legitimada por este Estado que nos trata como sospechosos. La favela no es sospechosa, la favela es un lugar que pide respeto. Hoy en varias ciudades de Brasil se celebran manifestaciones como esta y es que el 78% de los muertos a mano de la policía en Brasil son negros. Además, dos de cada tres policías que mueren son de la periferia y ocupan los cargos más bajos. Son dos datos que muestran un racismo estructural que en Brasil deja un rastro de muerte y desigualdad.